¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el asteroide Didymos y su pequeña luna Dimorphos que será el lugar del impacto para alterar su órbita. Esta misión fundamental para la estrategia de defensa planetaria de la NASA no tiene precedentes, ya que el objetivo es impactar con un asteroide dentro de un año para desviarlo de su órbita, con el fin de probar la tecnología que sería necesaria para evitar una colisión contra la Tierra. Según cifras de la NASA, la misión costará unos 330 millones de dólares y el choque no ocurrirá hasta otoño de 2022, pero en caso de tener éxito, tiene el potencial de sentar las bases para proteger a toda la humanidad del peligro apocalíptico de los asteroides.